Por la violación de derechos humanos en Nicaragua, Reino Unido estaría dando un paso importante para las víctimas de la dictadura sandinista, atendiendo causas penales contra Daniel Ortega y su círculo. Explorar las opciones de iniciar procedimientos de forma unilateral o conjunta con otros países contra el régimen en Nicaragua ante la Corte Penal Internacional. El documento El silenciamiento de la democracia en Nicaragua trata de una investigación parlamentaria que relata la situación política, ataques a los medios de comunicación, a organizaciones religiosas, líderes y a la oposición en Nicaragua. Recomienda el informe, en primer lugar, tener una política de apertura frente a víctimas que puedan buscar refugio o apoyo en el Reino Unido, al igual que periodistas. Aquí lo que el Parlamento Británico, este comité bicameral, está retomando las recomendaciones del grupo de expertos que recientemente presentó en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y es la primera vez de que el Parlamento Británico, y es la primera vez ahora que un cuerpo legislativo, retoma estas recomendaciones del grupo de expertos. La investigación plantea 17 recomendaciones al Reino Unido, entre estas, explorar acciones en contra de Nicaragua en la Corte Internacional y crear el grupo de amigos por Nicaragua.